Ok, chicos, comienzan con eso, ¡Make the movie! ¡Los de la movie! ¡Espera! ¡No! ¡Acción! Qué rico estar aquí con Antonio Zaninia, Angelo Colina. Estamos aquí en la sala. Estamos hablando del especial que acabó de salir, Orgasmo, en Amazon Prime. Me lo vi ayer con mi mamá y nos encantó. Ay, qué bueno, qué rico. Felicitaciones. No, pues muchas gracias. Eso siempre es un proceso bastante intimidante. Claro. De que todo salga bien el día de la grabación. Eso fue un lío. Yo ese material precisamente lo había hablado con Amazon, y fue como un proceso de aceptarlo porque tiene muchos temas adultos. Sí. Entonces... Claro, porque si es muy vulgar, entonces no se puede. O toca restringirlo. Claro. O toca blipiarlo, o toca decirlo. Incluso para especiales de comedia. Sí, pero igual, pues hay un aviso que dice mayores de 18 años. Claro, claro, claro. Yo en la temporada en teatro le recomiendo a la gente que sea mayores de 15 años, porque realmente una persona de 15 años sabe ya todo. Se han visto con los teléfonos ahora. De hecho, hay gente mayor que no sabe. Sí. Es más, si hay familias, van muchas familias. Es muy bonito. Van muchas familias. Porque se habla de sexo, pero de una manera didáctica y divertida. Claro. Y no es grosera. No. Entonces... Para nada. Es de las cosas que te iba a decir, que ayer yo me lo vi, me lo repetí, me lo he visto dos veces ya. Una vez me lo vi solito y ayer me lo vi con mi esposa y con mi mamá. Uy, bueno. Y se estaba pensando eso, que ya estás en la etapa con tu mamá, donde puedes ver algo de... Porno. Algo de sexo y tal y no es tan incómodo, porque hay una edad donde sí lo es. Uy, hay una edad que es 12, 13 años. Uf. Y escena de sexo y todos en el cuarto hacen así. Sí, sí, sí. Como si así no te hubiesen tenido ellos dos, que están ahí sentados. Tal cual, así. Sí, como eso no pasa. Eso no pasa en la vida, ¿verdad? Es ficticio. Entonces, ese contenido que pasó por un proceso de aprobación y tal, me tocó quitar unas cosas y yo estaba con muchos nervios porque yo quería grabarlo ahí. Yo he estado en ese teatro, en el Teatro La Castellana, por ahí unas 800 veces en 23 años, con diferentes shows, obviamente. Y para mí era muy importante ese lugar. Entonces, el Teatro Nacional, ese lugar se ha vuelto muy popular hoy en día, muy grande y vive lleno. Y tiene ahora, se inventaron para los martes y miércoles una cosa, un espectáculo que se llama Amor a la Plancha. Son cuatro mujeres muy guapas cantando canciones de plancha nomás, con una muy buena orquesta. Ángelo, ¿sabes qué son canciones de plancha? Me imaginé que era como balada. Son esas canciones de los 70s, 80s, La Maldita Primavera. Escuché ese término allá. Ok. Lo escuché fue allá alguna vez. Sí, son las canciones con las que las mamás planchaban. Claro. Sí, en Venezuela sería como de coleto. De coleto. Se le dice que es de trapero, de limpiar. Ah, canciones de coleto. No se plancha tanto allá, por eso la gente tiene la ropa más arrugada. Pero... Ah, por eso es. Pero el piso está... Y te puedes ver en el reflejo, pero te ves arrugado. Exacto, exacto. Si allá no importa que la ropa esté vuelta a trizas. No, mientras que ese piso vea. Desde que usted se pueda ver la cara, Popito, estamos bien. Puede comer del piso. Con la ropa arriba. Comer, hay que... Tampoco soñemos tan alto. Entonces... Entonces me dieron el lunes. Ok. Me dijeron, sí, pero el lunes, porque hay que desmontar la obra del fin de semana. Ah, le hiciste un lunes. Un lunes. Y entonces... Y tenía relativamente poco, porque desafortunadamente... Yo creo que en nuestros países todavía no hay la fórmula de poderle decir a un grande... No, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a hacer bien. ¿No? Entiendo. Entonces, eso es como... No, para esta fecha tiene que estar. Y uno se pone a pensar y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el afán? ¿Quién lo está apurando? ¿Quién lo está apurando? Exacto. Pues si no hay... No hay productos comerciales. No hay... No. O sea, usted lo puede poner 20 días después. Yo sería más feliz porque tengo más tiempo. Claro. Pero no. Tiene que ser esa fecha. Y primero que se llenara dos funciones, porque ellos piden dos funciones para grabar. Una fusión a las seis. ¿Cuánta gente le cabe a ese teatro? Alrededor de ochocientas. Entonces, yo... A Marcela se le ocurrió una gran idea. Yo siempre he tenido fundaciones a que ayudo. Y les dijimos, ayúdenos a vender ciertas... O sea, usted encárguese de cien. Usted encárguese de cien. Y usted encárguese de cien. Y eso me ayuda un poco. Y el resto, nosotros llamando. Y nosotros, pues con redes, y lo logramos llenar. Las dos funciones. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, ahí ya, como un ochenta por ciento... El estrés, claro. El estrés adicional de tu show es eso. Pero sabes que ahorita que dijiste, un lunes, y Santi y yo te entendimos de una vez. Creo que la gente no entiende. Ok. Entonces, pero nosotros entendimos de una vez. Claro, vender un lunes... Porque para nosotros es como... Y no solo vender, performance, hacer el show un lunes. Y porque por la vibra que tiene la gente el lunes. La gente es como que, fuck, mañana es martes. Sí. Mañana es martes, estudiante marica. Me falta. Y hablar a las nueve de la noche. Es difícil. Un show del lunes es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy difícil, pero eso era lo que había. Claro. Y yo llevaba, pero enfermamente, por ahí un mes, ensayando unas cuatro o cinco horas diarias, pasando el contenido para que no tuvieran que cortar. Porque mi miedo era que si yo por alguna razón balbuceaba o me caía en texto, ese director iba a decir, corten, no, empieza otra vez, pongámosle desde acá y el público se va bajando. Pregunta. En un momento en el especial donde tú haces un juego que vas a pronunciar una palabra, om... Sí. Primero, ¿cuál era la palabra? Se lo comenté también. Homínidos. Homilios. Homínidos. 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 Y, Luis, pero era parte, ¿lo hiciste planeado o fue en el momento que hiciste juez? No, es una palabra que me cuesta. Pero, pero la puse ahí exactamente por eso. Yo tengo déficit de atención y tengo, con eso viene un poco de cosas. Dislexia es una de esas. Ah, dislexia, claro. Entonces, eh, perdón. Omín... Sí, me encanta porque cuando lo hiciste y llegué. A mí me encanta que se haya quedado. Omnívoros, omní... ¿Qué se va a acabar de decir? A mí me encanta que se haya quedado eso. Eso fue increíble. Esa parte fue la que más me gustó. Eso fue lo que le dije que eso fue lo que más... Ese es cuando el man se para, se para uno de la audiencia y se va. No, mi mamá me dijo, ¿eso lo planeó Antonio? No, 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 no. Ese es, lo más chistoso es que ese es un amigo del hijo de Marcela. Ah. Que vive aquí en Nueva York. Increíble. Entonces, y yo, cuando uno está encima de un escenario, uno reacciona muy rápido sin pensar. Por ejemplo, a mí me encanta ver en la cara a una persona cuando le digo, ¿Usted ha visto la cara de una mujer después de un orgasmo? Porque, I mean, se bloquean. Claro. Se bloquean porque no saben si decir sí, pero la mujer está al lado. Aquí, imagínate. Sí, exacto. Entonces, se bloquean. Entonces, yo digo de mi modo, yo tampoco. Ahí le quitas el peso. Ahí le quito el peso. Ahí le quitas el peso a la persona. Exacto. Y, pero, yo no escaneo. Yo me lanzo a alguien, ¿no? Sí. Y me lancé y era mi hijo. En esta zona, en esta... Y decirle a tu hijo, yo tampoco. Esto es increíble. Y claro, y tu hijo, claro, como, mi papá. Pero le vi las sonrisas. Qué lindo. Y ese amigo del hijo de Marcela se paró al baño exactamente en el momento. Es que estuvo tan específicamente, tan perfecto, que va por el baño entonces y fue como tan, o sea, como tan mágico que yo dije, eso no lo, si lo planean no le sale así. Sí, no, 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 no. Y tú sabes, nosotros no planeamos estilo de cosas porque, pues, es que si se planea, se siente. Se siente. El público sabe la mentira. Fue tan natural que yo dije, eso pasó y se quedó porque fue muy bueno. Y no volvió a entrar. Y no volvió a entrar. No volvió a entrar. Y no volvió a entrar. No, porque imagínate eso, volver a pasar y pasar otra vez por el mismo, otro rosteo ahí, ta, 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 ta. Ya, por el 20 minutos. A mí me gustó mucho fue eso, recogiendo otra vez, cuando te equivocaste, te trabaste con la palabra. El shot de la gente riéndose, entendiendo lo que está pasando. Claro. Porque aparte que hayas dicho no en una grabación, no. O sea, dijiste lo que ellos están pensando. Claro. Y les dan relief a ellos, es como, ah, ok, él se lo está tripeando. O sea, él también le está dando risa a eso. Y por eso se pueden reír tranquilos, porque si no se quedan como en barro. Y nosotros como comediantes sabemos que el público es como una florecita. Y en el momento que se cierra esa flor, se demora un montón, años, en volver a abrir, ¿no? Claro. Entonces, eso es como, sí, es como una de esas plantas carnívoras que les tocan, hacen así. Y para abrir la otra. Y para abrir la otra es lentísimo, muy difícil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a veces con ese estilo de cosas. Claro. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Gracias!